Bienvenidos a todos a otro nuevo contenido de Elvis, la Antigua Deportes. Por favor, den like, activen la campanita de notificaciones, compartan nuestro video, participen inscribiéndose a nuestro canal de YouTube para seguir creando más contenido. Hoy analizaremos los 10 mejores rankeados de por vida en la pelota dominicana, desde sus inicios 1951 hasta la fecha. Recopilación de datos y estadísticas de los 10 mejores de todos los tiempos. Puesto número 10. Cesarín Jerónimo, el chip, bateador zurdo, con excelente defensa y poseía tremendo brazo. Quiso siempre ser monje. 18 años de servicio, se debutó en el año de 1966-67 con el equipo de los Tigres de Liceo. Fue comparado en su época con César Cedeño, ganador de 5 guantes de oro en el béisbol de las grandes ligas. Ganó un título de bateo en el año de 1982-83 cuando batió para promedio de 3, 41. Logró un título de triples, 1973-74 con 4 y en 1982-83 líder de remolcadas con 41. Solamente 4 en toda la historia, con el equipo de los Tigres han remolcado 40 o más. Tiene además el récord de más Higgs dentro de la franquicia con 79. Hazaña que consiguió en 1982-83. De por vida. Cesarín Jerónimo agotó 2.256 turnos conectando 636 Higgs que lo ubica en el puesto número 10 de todos los tiempos en nuestro béisbol. 97 triples lo ubican quinto de todos los tiempos. 24 triples, 17 cuadrangulares, remolcó 254 y anotó 316 para un averaje de por vida de 2.82. Dejen sus opiniones y sus comentarios para seguir creciendo y nos vemos en otro vídeo de Elvis, el antiguo deportes.